El pasado 21 de agosto desapareció José Morilla Aguilar, un cordobés de 85 años que fue visto por última vez en el entorno de la Plaza de Colón. Desde ese día, tan solo una cámara de seguridad de un negocio logró grabarlo caminando por la calle. Cuando desapareció José Morilla, vestía un pantalón largo negro y una camisa de manga corta de cuadros. En la tarde de ayer se renudó la búsqueda desde el cementerio de San Rafael, en la capital, para solicitar a los comerciantes de Córdoba que revisen las grabaciones de sus cámaras. Sin embargo, no todo el mundo está colaborando. Pues, no sé, muchos dicen que a lo mejor no las tienen o que ya los días se han pasado o que vale que las van a mirar y luego no las miran. Y entonces que imaginen que es su padre. Unas 30 personas batieron el día de ayer los establecimientos de la Viñuela, Salesiano, Fidiana y el Polio de Granadal, en busca de una pista que permita hallar el paradero de José. En el día 27 de búsqueda, la hija del desaparecido reconoce que están perdiendo un poco la esperanza. Pues claro, conforme más días pasan, pues la verdad que las esperanzas se van perdiendo, lo que queremos es que aparezca.